Estamos invitándolos aquí a todos a que nos acompañen donando, dando su granito de arena para nuestros perros y gatos abandonados. Estamos entregando raciones de alimentos para ellos y también aprovechando este espacio para hacer una jornada de vacunación para pelinos, para caninos. La verdad me parece muy buena, pues porque no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la vacunación de los perritos, ¿no? Entonces son programas que ayudan al bienestar de los perros. Es un programa bueno, me parece muy bueno porque hay muchos animalitos de la calle, de verdad que no tiene quién es de la comidita, entonces eso es muy bueno. ¡Gracias!